Ok. Ok. Chulita. Hola mi gente hermosa, ¿cómo está cada uno de ustedes? Mire que bueno es Dios, ¿por qué? Porque aquí estamos con... ¿Cómo se llama? Maple Care. Aquí está, mire. Y ella lo acaba de repetir. ¿Qué es esto? Aquí ella nos va a explicar. Mire, aunque sé que nos ven gente de diferentes partes de todo el mundo, pero si hay alguien aquí cerquita del área, ella nos va a dar una información muy valiosa para quién, para cada uno de ustedes, corazones hermosos, los que vivimos cerca de aquí, para los que no sabemos qué hacer, cómo hacerle, a algo que ella nos va a explicar. Aquí está nuestra amiga Lucy. Ok. Bueno, yo estoy de voluntaria en esta compañía que se llama Mean Food Care. Es una organización sin fines de lucro que da servicios para adultos mayores que tienen demencia, Alzheimer, algún tipo mental, problema mental. En este programa es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Pueden ir todos los días o pueden ir medio día o un día a la semana. Ese servicio tiene personas preparadas para interactuar con ellos. Les tienen un programa diario que es desde el snack, el lunch, sus medicinas. Tienen actividades de música, actividades de movimiento, tienen juegos para hacerlos mover, estar continuamente. Obviamente también juegos mentales. Visitenos por favor. Estamos en Thompson Lane. Es 1750 North Thompson Lane. Y se llama Mean Food Care. Estamos dentro de la iglesia que se llama New Vision. No estamos afiliados a esa iglesia, pero ahí nos prestan el área para poder estar dando los servicios. Visitenos por favor. Se llama Mean Food Care y los buscan como meanful-care.org en internet. ¿El número del teléfono? Mi teléfono. 615-410-5026. Lucy Scarver. Lucy Scarver. Así que mis chulos y mis chulos, ya saben si quieren alguna información para las clases de enfermedad que ella nos dijo. Así que nos dio el número de teléfono, nos dio una dirección. Allí puede contactarse usted si quiere un poquito más de ayuda porque a veces uno no sabe para qué hacer, verdad, o dónde guiar o algo ahí. Ella nos puede ayudar. Mire que es una muchacha hermosísima. Tiene una voz y un carisma hermoso como cada uno de ustedes. Así que ya saben dónde visitar, a dónde ir. Si usted hay algún familiar, algún amigo, algún vecino, alguien que usted conoce, denle el número de teléfono, denle la dirección o pásenle el video para que, verdad, se informen porque a veces uno no sabe de todo eso usted. ¿Verdad? Muchas gracias. Así que un besote. Nos esperamos. Lo bueno, lo bueno de todo este lugar es que todo esto que está aquí adentro está en... ¿Cómo irá? ¿Dónde va a hacer? Que le pone una oferta. No, pero ¿cómo? Es un... Una acción. Acción, acción. A ver cómo me llame de todo lado. Mira, hago un pate, ve. Y este es pura madera. Mira la pelota. Mira la pelota. No toca. Mira, esas están bonitas. No va a venir uno fuerte. Trae esa en la cabeza. Allí. Las sillas. Mira, quieren 225 dólares. Yo pongo la oferta, va. Ajá. Pondejo mi número de teléfono y a las 4 de la tarde dicen que va a hacer. Lo más que yo pudiera haber puesto 5 dólares. Aquí está lo del pate. Mira. Han puesto 4 dólares. 2 dólares. Nombre. Cuesta 2.50. 25 dólares. Ah. Por el pate. No, es que se llere, Miguel. Se llere a usted muy tremendo. Son... Hay que revienten la cabeza entre ellos, va usted. Me gusta porque es madera. Y a mí me encanta la madera. Aquí está cada papelito. Cada cosita tiene su... Su... Esa tumbillita, me gusta. No, las sillas. Las sillas. Eso es verdad. Ah. ¿Qué es eso? Una cosa de pescar. Hay muchas cosas que son... Esa ven. Esta está bonita. Ya ofrecieron 30 dólares. Mira. Está valuada en 140. Ven. Ahí está. ¿Qué es esto? Ah. Una campana. La bendita. Padre del cielo. Tiene misericordia. Este parece un niño. Ay, Jesús. Amado. Hasta así me hizo el corazón de pum pum. Qué bonita está esta cosa. Así me gustó. Porque suena duro. Yo a esta sí le voy a poner 35 dólares. ¿Cuánto pudiera dar yo? Y... Pero no tiene bola bien. ¿Qué la voy a guindar, María José? María José y Jennifer. Aquí así. Porque suena duro. Claro. Aunque allá tengo una adentro. Para entrar a la casa. Pues colgada. Le vas a sacar, Jennifer. Sí. ¿No? ¿Será que le voy a poner... ¿Cuánto, Jennifer? ¿Cuánto diera vos? A mí me gusta porque suena duro a usted. ¿Pues quién ha faltado? ¿Nadie ha faltado? ¿Cómo no? Han ofrecido unas siete y otras cuatro. Pues ponerle ocho. El ocho. Pero se pongo ahí. Miren este cubo. Está bonito. Es para limpiar carro el cubo. ¿Y a todos les pusieron? ¿Cuánto dices? ¿No? Siete y cuatro. Mira esto. Estos volados no creo yo que los venden todos. De un solo vacío. No. Es de uno. Siete pesos cada uno. ¿Cómo no los venden todos? El chorizo. Treinta y seis dólares. Es que este es el número. Pero yo para acá el precio. Nueve dólares. Estaba el lado. Este es la María José. Me lo fue así. Le compro la cosita y María José me lo hace. Amigas, por el amor de Dios. Quiero un voladito de estos para poner en el carro. ¿Será esto? Sí. Es para eso. Ah. Pero es que el teléfono lo agarras a los palos bajos. Yo lo quiero así para un lado. Pues este es la cómoda. ¿Y esto qué es verdad? ¿Es lo mismo? Es como un yipi eso. Ah. Yo no salgo lejos. Pájate. Mira el chinero. También lo venden. Para aquí hay oro. Que bonito el reloj. Era de oro. Ven y ve. Todo eso lo venden. Mira que el anillo de piedra. Que bonito. De... Uy, pero aquí lo tienen con llave. Sí, está con llave. Pero, ¿y quién lo va a atender a uno aquí? A ver cuánto vale. Pues que es oferta. Usted oferta. ¿Cuánto crean? Es que yo quisiera ver el anillo. Sí. Ve. Para ofertar por ese anillo. Es una... No sé si es plata o será oro. Ajá. Podría. Es de cage jewelry. Probablemente es plata. Es plata. Ajá. Sí. Mira que bonitas las canastas navideñas. Ajá. Ajá. A verás que navideñas siempre me sale lo naco. Mira que bonito. Es volado para el pelo. Ajá. Para chicharrarse más el pelo en lo que lo tiene uno. Yo ya me lo voy a arreglar pero tengo que te escoja los perros. Aquí bonito porque está en el lo fresquito uno. Mira, hasta donde las antiguas va a ganar. Sí. Esa silla también está bonita. Esa silla de espacitas de espacitas de espacita de aceleros. No. Cosas muy bonitas por aquí en el chat. Si uno... Miren, es que usted como fue el perico en el taca voy a quedar aquí plato. Es que esas se bajan. Esos se bajan. Muy... muy alto. Se bajan. Tienen una palanquita del otro lado. Quiero ver. Tienes que ir. mire qué bonito lo más quito usted qué bonito y se le olvida usted la onda mamita y va a dar allá mi placa para atrás no es que para tener el pecho fuera la espalda bien recta verdad y no aguanta ni bien y no aguanta de un minuto porque el dolor esta planta es la que ya va a ser el radio está tocando mi canción y yo estoy solo en la mesa de un café para que si hay una canción hay que hablar un poquito despacito ya me van a ir a granear mamita hay un volumen a la tele o al teléfono mejor esa es cómprese esta guitarra está bonita eléctrica es y por qué suena así sin porque tiene que sonar tiene que sonar así pues sí bien bonita las cosas y otra vez ya que soy ya soy así usted gracias a dios que es esto ah para las almohadas y qué bonito este juego comedor pura madre y yo aquellos bancos que tengo era más bonito porque hay todo bichos de súbito mira antes a esta bicha le gustaba todo esto todavía me gusta todavía te gusta yo quiero un boladito de esto de este color qué bonito mire usted lo de adentro me gusta mire que este es los años del tufo quizá qué bonito pero yo quisiera solamente el boladito de este busco más allá sútenla en el agudito quedó trabado mire que esto va el colón mira esto todo esto está en subasta se llama mis amores subasta así se llama así se dice subasta sí mirado tal vez algún día voy de viaje para eso hijo vale sí valija una valija el adorno está bien bonito mira jennifer mira no se me vaya a caer qué traviesa soy usted yo una vez trabajé en una fábrica de cómo era la fábrica cómo trabaja y me sacaba las cosas de la caja y después no las podía meter mamita mira este bolsón tan bien bonito también es que verdad que han traído mire está bonito pero quién sabe cuánto queda y que bonito ah sí que está bonito perfecto han ofrecido quince dólares y ocho dólares no propuesta inicial quince propuesta mínima ocho Ustedes tienen que ofrecer 10 a ustedes. Ajá. 10 dólares, mira. Hasta las 4 de la tarde, mamayita. Para que le digan si lo... Pero este sí, este vieja, mire qué bonito. Lo van a poner. Se ve bueno. Yo lo miro bueno. Hay bastantes cositas bonitas. Lo único que hay que ofrecer me atrae esa cosita. Mira, dale, para poner el pavo allí. Y aquella cosita blanca, ¿qué dice María José? ¿El guacalito viene? ¿Cuál guacalito viene? Grace. Grace. Gracias. Ya ahorita vamos. Se me olvida usted. A la otra le digo Jennifer. Cada vez que me diga María José, ahorita me va a dar un dólar. Oigan, esta bicha usted. Y las dos son iguales. A la otra le dicen, ¿te pareces igualita la Jennifer? Así la gran trompeta que para. ¿Por qué dicen que yo soy mayor que ella la ven cara de vieja, dijo? Imagínense usted. Que las dos yo las he parido. Miren qué bonita está voladito usted. Sin querer queriendo me lo metí yo porque era calcetín. Pero no, están las manos. Bien bonitas están las cositas aquí. Lo único que hay que... Miren el paquetón de calcetín. ¿Y esto para qué es? Sabrá Dios, muchachos. Miren esta cosa. A mí las cacerolas, las bollas, los zapatos, los chirajos, los ojos me hacen, se me abre todo. Y esta cacerola me ha gustado un montón, mire usted. Pero me gustaría abrir la caja porque si voy a ofrecer y luego vamos a darle toda pelada de adentro. Pues según que están nuevas. Pelada mis rodillas nada más. Aquí hablando usted de todo un poquito. Así que miren. ¿Cuánto le pongo? Ya le pusieron 30 dólares. Ya. ¿Cuánto pudiera dar? ¿Cuánto será? 35. 35. Vamos a ponerle 10 aquí. ¿10? Ah que sí. 10, verdad. Ya le vamos a ir a poner. Aquí le voy a poner 35 yo. En el nombre de Jesús, que si se vende que no va a salir pelada. Pero ya que va, al menos colaboró uno. Aquí le voy a poner. Me estoy resolviendo. Sí. Este garrotillo ya para hacer la... Para hacer las dobladitas. Se me hace más fácil. Me va poniendo lo que tengo. Compre una prensa. Ajá. Una prensa. ¿Qué es eso? Para tortillas. Sí. Mire cuántas cosas bonitas. La licuadora quiere usted. Y tengo tantas allá. ¿Y por qué quiere tanta licuadora? Es que es muy chiquito el vasito así. Pero dice María José que ya salieron una de las que me gustan. Con la cosita más grande. Mirá las tacitas aquellas. Quiero ir a ver. Ya ofrecieron tres pesos por este. Bueno, por este. Ya le voy a poner precio al... Ay, la pichinguita. Mire. ¿Y esto para qué es el agua? Para shot, shot, shot. Aquí tengo que echar el guar. Sí. Para el guaro, eh. Mire usted. Mire. Ya me imagino usted estar con ese de la botella. Lo voy a echar aquí. Es para como whisky. Y mire. Y luego tomárselo en estos vasitos. Es solo el quemón de galillo que se va a llevar la gente. Ajá. ¿Para qué? El galillo es la garganta. Ajá. El quemón de galillo. Mire que es chiquito. Más el pecado que comete. Mejor le toman la pichinga ahí completa. Ajá. Y esto para qué es, Jenny? Para ponche. Para ponche. Aquí se tocan las cosas con amor. ¿Por qué? Y yo con amor porque a veces de las manos me caen para crecer. Mira que voy. Para que le dices. Pero aquí voy a ir a la iglesia. Ok. Voy a ir aquí a la iglesia. A ver si la dejan. Sí. Y creo que sí, ¿también está? Sí. Ah, por el país. Va a pedir por todos nosotros. Por mis amigos. Te lo llevo tú. Es. Tiene su cucharon. Ay. ¿Es tan bien? De todas maneras, si no compre, no me ayude. Pero como aquí estamos en un yard sale, ya les enseñé allá afuera. Ahora estamos aquí en el lado de adentro. Qué bonita esta bolada. A ver, para ir al piquiniqui, ¿ves? Va que esto para ir al piquiniqui. Sí, ni le gusta el piquiniqui. No deja dormir usted en el piquiniqui. No, porque voy a ir de día. Miren la olla, qué bonita. La chimpiaron, ¿ves? Ay, qué bonita. Es nuestra olla. Para fresco. Para fresco. Este bolado me gusta. Ahí lo voy a poner fresco. Mire usted qué bonita. Tiene las tacitas, los vasitos. Todo completito, mire. Qué bonito va usted. Mire. Bien bonito todo. Esta olla la voy a poner ahí al otro lado. Así que mi corazón es hermoso. Ya le dije. Ay, mira el pichelito. A mí que me gustan los picheles usted. Y los de vidrio, hijo. Pero porque aquel con el que yo lo lleno. Ay, qué bonito. Mire usted. Venga y compre estos hermosos pichelitos. Y lo topa la pared. Belenguen. Adiós mis flores. Mire las tacitas. O sea, usted con qué finura. Cuando usted va a tomar una taza de café. Tiene que ser el dedo así. Y tú, 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 tú. No, no me gusta. Me toco la dictadura. Con amor. Con amor. Se tocan estas cosas. Qué bonitos estos guataditos. Todo lo le ofrecieron ya. Mira esto. Cuando hay que tocar hay que aprovechar. Todo lo que todo lo que quiera. Y cuando no se toca. Ahí dice el rótulo. No tocar. Entonces uno no toca nada. Pero aquí. Mire este verdecito. También. Ay, Jennifer. Mira, ven. Pone el café aquí y después. Ay, mira que hasta los brazos me duelen. Mire. Que no toque. No, los toco así. Lo vuelvo a poner al mismo lugar. Miren. Hasta los dientes me duelen, mamá. Lo rechino. Es que yo los ando tocando porque les ando enseñando a cada uno de ustedes. Mira que ellos son de oro. Eran de oro, Jennifer. Sí. Miren. Miren qué bonito usted. Probable, Jennifer. Me voy a caer de la mano. Es que ella tiene más oro. Pues cuando hay eclipse. Sí. Eclipse total del amor. Así que miren mis corazones hermosos. Seguimos viendo tanta travesurita aquí. Lake. ¿Qué querían decir eso? Lake. Lago. Ay, lago. Miren las gallinas usted. Qué bonito una vez yo tenía. Usted la refrié y me la botó el rato. Ok, mis corazones hermosos. Ya les enseñé un poquito de cada cosita. Un abrazote y un besote para cada uno. Bye. Bye.